La idea de esta mesa redonda surgió un poco como colofón del cursus del año pasado en la biblioteca que se dedicó al superior, titulamos cuatro escasiones sobre la cuestión del superior y la idea de reunir estos tres libros a conversar, los libros de Adriana Campos, de Vilma Cocoz y de Camilo Ramírez era a partir de una fórmula que luego en conversación con Adriana no era tan precisa pero se extraía de un texto maravilloso de Jacqueline Miller que es Clínica del Superyo, un texto de los años 80 de donde se podía extraer, yo creo que podemos discutir también, pero la idea de El Superyo es la manifestación clínica de la pulsión de muerte, de un texto que él titula Clínica del Superyo y que también esta idea de que el sujeto de lo individual es el sujeto de lo colectivo permite leer múltiples fenómenos de la clínica individual pero también de la clínica de la civilización que es lo que creo que hacen los tres libros entonces tanto la pulsión de muerte como las nuevas formas del malestar se articulan en estos tres trabajos sobre los sacrificios que exige El Superyo en la contemporaneidad una cuestión que de por sí no era del todo evidente pero que los bien, bajo las nuevas formas del imperativo El Superyo contemporáneo, los tres libros ponen de manifiesto entonces creo que hay en estos tres trabajos este esfuerzo por elucidar diversos fenómenos de la época Entonces, bien, tenemos entonces hoy con nosotros a Adriana Campos que es psicoanalista en París, miembro de la Escuela de la Ecole de la Caracos Freudien y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis ella es doctora en psicoanálisis por la Universidad de París 8 a Vilma Cocó, que es psicoanalista en San Sebastián miembro de la LP y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis también y docente del Instituto del Campo Freudiano y a Camilo Ramírez, que es psicoanalista en París y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis Como he dicho, quería agradecer el esfuerzo a los tres porque no solamente les hemos pedido que intervengan y reflexionen a partir de sus trabajos sino que también les hemos pedido conversar sobre lo que la lectura de los libros de los otros les ha evocado sugerido, interrogado, descubierto lo cual implica un trabajo añadido es una modalidad diferente para nosotros aquí en Bilbao un tanto novedosa porque no hemos pedido que un tercero haga el elogio o interrogue al autor sino reunirlos en conversación alrededor de un punto en común como ya se ha dicho bajo esta fórmula esclarecedora El superior es una manifestación clínica de la fusión humana De entrada, cada uno quizá va a hacer la presentación de su libro de los motivos que le llevaron a escribirlo lo que ha pretendido transmitir qué descubrieron quizá escribiéndolo porque ayer escuchaba a Bean Benders que decía que cuando uno hace una película no sabe cómo va a acabar y eso le interesa porque quizá le permite descubrir cosas bueno, cada uno tiene una modalidad de escritura no sé si este es el caso pero bueno, me parecía interesante esta fórmula de Benders esto o quizá cómo a partir de los argumentos que cada libro ha construido cómo cada uno quizá puede leer algún punto hoy en día de la actualidad bien, quizá vamos a empezar por aquí luego hay múltiples referencias que cada libro aborda y sobre quizá las que podremos hablar y quizá más tarde abriremos esta conversación a las preguntas en principio de la comisión de la biblioteca y luego, sino del público en general pero bueno, no sé quizá podríamos intervenir quizá primero Adriana luego Vilma y quizá en tercer lugar Camilo ¿os parece bien? bien bueno, entonces Adriana bien bueno, respecto de la presentación un poco de cómo de dónde viene el libro es fruto de mi tesis doctoral reescrito para ser publicado porque realmente he hecho un enorme trabajo de reescritura del libro para intentar hacer pasar ciertas cosas que habían sido sobre todo esclarecedoras para mí de una cierta manera cuando escribí la tesis lo hacía sobre todo para mí y en efecto hay algo de ese espíritu digamos de investigación que atraviesa mi mi tesis y en consecuencia el libro también en el sentido de que para mí el superyo es una verdadera pregunta encontré que había algo que no se dejaba digamos atrapar leyendo unas y otras referencias tan fácilmente digamos había algo para para que continuaba interrogándome y que de hecho lo sigue haciendo de una cierta manera por eso el interés para mí de seguir hablando del superyo y de hecho la invitación de Félix relanzó de una cierta manera la pregunta y es uno de los de los puntos que querría que pudiéramos conversar sobre la articulación entre el superyo y la pulsión de muerte cómo entender esta articulación así que bueno por la presentación del libro yo diría grosso modo es eso quizá podría decir que mi objetivo primero era poder leer la época a partir del concepto de superyo y que descubrían la complejidad del concepto no no se volvió mi prioridad es decir que primero lo más digamos duro de de mi de mi trabajo es intentar comprender de qué se trata porque hay muchas maneras en las que hablamos del superyo como imperativo de goce sobre todo en en nuestro campo pero aún queda esclarecer qué quiere decir que Lacan que por qué lo lo toma cómo leerlo es lo mismo un imperativo de goce que el goce bueno son cuestiones que hubo que digamos intentar esclarecer lo que me permitió en un segundo momento avanzar sobre todo respecto de las cuestiones de la religión de todo caso de tres puntos sobre tres monoteísmos que intenté articular con el con el superyo porque en el fondo como Camilo hubo algo para mí muy fuerte en relación a los atentados de 2015 que hicieron en todo caso mi tesis ya estaba en proyecto y estaba en curso digamos pero lentamente y que hicieron que me decida hacerlo porque había algo que evidentemente importante que no y simplemente esta cuestión de 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 los atentados que hubieron en París en en 2015 que para mí fueron como una especie de despertar respecto de la importancia del tema de mi tesis y que había algo que realmente valía la pena esclarecer en ese punto y bueno ese punto creo que también Camilo lo llevó a hacer ese trabajo esa interrogación y bueno eso eso por la presentación del libro después tengo esta pregunta que me llevó a hacer pero quizás podemos hacerlo en la conversación y quizás podemos seguir con Vilma bueno en primer lugar agradecer a Félix Rueda y a las personas de la comisión de la biblioteca de Bilbao esta idea tan original y novedosa de poner a a conversar estos no solo los libros sino también los autores y porque me parece que realmente aporta algo intentaré decir luego qué es lo que me ha aportado a mí en concreto pero algo nuevo y siempre es a celebrar algo nuevo en nuestro campo en primer lugar se me ocurrió que como dice Lacan en el seminario de la ética el que come no está solo a partir de ahora podemos decir que el que escribe y el que lee no está solo está acompañado por por colegas que se toman su trabajo muy en serio y y con muchísimo rigor como es el caso de Camilo de de Adriana y de y es enorme lo que lo que me han aportado lo que he aprendido leyendo y y y respecto a mí misma es curioso ¿no? porque uno no sé lo que le pasa al resto pero yo no había vuelto prácticamente sobre el libro y ahora me he leído a partir de esta invitación he leído he releído lo que escribí como decía Lacan cuando uno concluye una tarea se trata de la pubblicación que va un poco se deja de lado pasa otra cosa y entonces lo que lo que me ha parecido releyéndome es que hay una un hilo rojo que se dice ahora en 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 los capítulos yo no no tuve un acicate como pudieron tener Adriana y Camilo que está muy muy presente el el trauma de que que les les empujó a Adriana a avanzar como lo acaba de decir y a Camilo quizá iniciar un trabajo de elaboración y elucidación como fueron los atentados de 2015 pero está presente en mi libro lo que significó también el despertar del atentado del UCM para para mí en ese momento y lo recordaré siempre porque porque forma parte de nuestra memoria y de por lo tanto de la necesidad de transmisión cuando nosotros cuando ocurrió el atentado del UCM en Madrid coincidió que Guy Briol estaba invitado a dar el seminario del campo freudiano y nosotros fuimos a la a la biblioteca donde se hacía el seminario del campo freudiano con nuestro libro de la transferencia que era el seminario que estábamos trabajando no casualmente podemos decir ahora entonces Guy se sorprendió de que tuviéramos esa disposición entonces dijo no no vamos a hablar de la transferencia vamos a hablar del atentado de lo que pasó a tal punto me hizo despertar esta interpretación de Ghibriol que luego tuvo consecuencias en la práctica es decir que fue el inicio esa primera conversación con Ghibriol que ya había pasado por otros la invención de otros dispositivos de atención psicoanalítica traumatizados es decir sabía que estábamos traumatizados nosotros no lo sabíamos entonces él pudo interpretar nuestra pasividad entre comillas nuestro estupor y nuestro mirar para otro lado y fue el comienzo del el surgimiento de la primera el primer dispositivo de atención lacaniana que fue la una formación de un grupo que nos dedicamos a ayudar a intentar ayudar a los afectados directos de los atentados entonces esto está presente en mi libro porque creo que la historia del psicoanálisis como bien lo indica Miller en ese texto que ha citado que ha citado Félix la historia del psicoanálisis nuestra historia está vinculada a la historia de la civilización y la historia del psicoanálisis la que estamos haciendo ahora tiene que ver con la historia que vivieron los analistas que nos antecedieron y no es casual que en la época de entreguerras es decir en un momento que fue súper fructífero para el psicoanálisis y para la inserción política del psicoanálisis en la ciudad no es casual que los analistas tomaran partido después de la primera guerra mundial a instancias de Freud que le sugerió hacer algo es decir no solamente encontrarse con un analista en el despacho de privado de alguien sino favorecer el encuentro con un analista en situaciones de malestar de trauma de necesidad por los miles de motivos que puedan existir que están vinculados por supuesto al malestar de la época y que haya la oportunidad para las personas de encontrarse con un analista esta es la gran conferencia de Freud en Budapest en 1918 que para mí es una brújula total y que si hay algo que une los textos los distintos textos que he reunido en este libro es esto es decir de qué manera los psicoanalistas de orientación lacaniana han tomado a su cargo el deseo de Freud de inventar dispositivos de atención y de extender la práctica del psicoanálisis a lugares donde parecería imposible que haya un psicoanalista bueno pues por ejemplo en situaciones como fue a raíz de eso que Freud lo pudo decir a raíz de la atención que los propios analistas habían hecho la atención freudiana podemos decir a los traumatizados de la guerra de la primera guerra mundial que Freud vio la perspectiva no solamente vio la perspectiva que hoy podemos llamar política de la acción freudiana lacaniana sino que también fue el acicate para un cambio profundo en su elaboración es decir el acicate para llegar a formular la pulsión de muerte entonces eso me parece que es el hilo que une los distintos trabajos que he reunido por supuesto son resultados de conferencias que he dado de algunos otros textos en fin pero creo que el punto de unión es la articulación que está muy clara también en los trabajos de Adriana y de Camilo la articulación entre lo que Freud llamaba psicología social y psicología individual es decir que no se puede en términos de Lacan tratar de elucidar la posición del sujeto sin tomar en cuenta las particulares de la época aquello que tanto decimos de que el analista tiene que estar a la altura de su época y que Miller nos ha nos ha nos ha ayudado a entender en toda su dimensión cuando nos explica en el libro Polémica Política que la hasta qué punto cuál es realmente la trascendencia del enunciado de Lacan de que la subjetividad es transindividual así que no podemos pensar el sujeto sin el otro y esta esta axioma de nuestra práctica es lo que permite que en cada lugar donde haya un sujeto en en apuros podemos decir en estado de de dificultad máxima tenemos la suerte de que en en el campo freudiano en el campo de la orientación lacaniana hay este tipo de invenciones que nos orientan y nos ayudan a responder porque lo que lo que lo que es claro es que hoy mismo nosotros estamos en guerra o sea nosotros somos sujetos si quieren pasivos de las decisiones que toman otros sí pero lo hacen con nuestra participación porque hemos votado tal y cual y lo hacen con nuestro dinero el negocio de la guerra está alimentado por por nosotros sin que quizá sin que seamos tan conscientes sin que lo sepamos en toda su dimensión entonces me parece que a ver tener la oportunidad y ojalá sea pronto de leer los textos de Camilo y de Adriana en español y hacer progresar este tipo de actos como el que han organizado hoy en la biblioteca de Bilbao nos pueden orientar en la buena dirección porque no está claro que no que no se aproxime la guerra y no está claro que sepamos qué es lo que vamos a hacer cuando lo tengamos más cerca como nos pasó en el momento de los atentados sabíamos qué íbamos a hacer bueno ahora tenemos una gran orientación respecto a situaciones extremas que pueden avecinarse o no pero por ejemplo en las últimas jornadas de la LP un colega de Barcelona presentó su trabajo él está trabajando con exiliados ucranianos y estamos todo el rato sobre cosas así si quieren después les cuento algo más sobre un trabajo que se está haciendo con inmigrantes subsaharianos que le llamo pero es decir que celebro esta oportunidad y animo a que se tome en cuenta se transmita se difunda y se repita las veces que haga falta gracias gracias Vilma si bien subrayar lo que dices que el punto de anclaje de los diversos elementos que la cuestión del género el sufrimiento en el trabajo el autismo la psicosis ordinaria que es una cuestión que también trabaja Adriana por ejemplo tienen esta idea fundamental de los dispositivos de atención de alguien que pueda escuchar esta dimensión de real que apareció en la época bien y aparte de lo que has planteado bien Camilo adelante bien bueno pues primero que todo agradecerte Félix la invitación a trabajar con los colegas de España y poder conversar y tener una ocasión de leer los libros de Adriana y de Vilma que no había leído que leía atentamente cuidadosamente estos últimos meses además dos de los libros están escritos en francés el de Adriana y el mío entonces pues en efecto es una gran suerte de poder hablar de esos libros en España en lo que me respecta es la primera vez que voy a hablar de mi libro en los libros españoles el deseo sería como ha planteado Vilma poder suscitar el interés de que fueran editados en España exactamente es algo que a lo que Ghibriol me ha invitado y no nos suelta eso y hace como tres años afortunadamente me relanza a menudo porque trabajo con él en la Eurofederación de Psicoanálisis con Ghibriol entonces nos vemos a menudo y bueno hubo la pandemia luego de la pandemia hubo contactos con con editoriales en México y en la Argentina para ver si era posible ahora estoy pensando en algo en España no sé no es fácil encontrar un lugar en el cual editar el libro en castellano pero pero es una perspectiva que tengo presente me parece importante bien se me ocurría responderte algo Félix sobre lo que acabas de decir de de Vin Venders una película no se sabe nunca cómo se acaba nosotros dado el tema común que hemos abordado con Adriana y con Vilma en nuestros libros tenemos garantizado de que es algo que nunca termina esta articulación entre super yo y pulición de muerte tenemos tema no solamente para rato para largo rato sino para siempre pienso en eso por ejemplo porque tengo un cartel con colegas de Bretaña de la ciudad de Rennes el tema del cartel es ¿por qué la guerra? y comenzamos ese cartel justamente preguntándonos sobre por qué había producido este efecto como insólito el hecho de que hubiera de nuevo la guerra en Europa como si hubiera una especie de extraño despertar con la invasión de Rusia y que finalmente una vez más él nunca él nunca más eso nunca jamás había sido de nuevo agujereado porque la guerra como un nombre de lo real entre los seres hablantes volvía a aparecer o sea que lo raro no era el regreso de la guerra que es un real lo raro era que hubiera una paz tan larga por lo menos hasta la hasta la guerra en el Yucoslavia entonces por ese lado hay algo que nunca termina porque concierne un real bueno el otro punto que es importante yo escribí algunas líneas entonces voy a no voy a leer para no aburrirlos pero voy a basarme un poco en lo que escribí para presentar el libro y bueno yo retomo retoma mi manera lo que lo que dijo Adriana y también dijo Vilma sobre la importancia de la de los atentados comparto la palabra despertar con Adriana Campos a mí me me produjo algo de ese orden algo de ese orden y si digo un elemento personal subjetivo me produjo un despertar luego de haber vivido en París durante 25 años y nunca haber existido digamos una manifestación de violencia de tal magnitud y de odio hasta los atentados de en el periódico Charlie Hebdo en enero del 2015 porque el 2015 comenzó con este hecho y luego los atentados del 13 de noviembre entonces una especie de doloroso y angustiante despertar para para un psicoanalista que se había ido de Colombia de Bogotá en el en 1990 en el momento en el que en Colombia tenían lugar manifestaciones cotidianas de una violencia radical extrema a cargo de las rivalidades entre los bandos políticos los partidos políticos y sobre todo entre los carteles de la droga el cartel de la droga de Pablo Escobar entonces yo me voy de Colombia en el 90 llego a París a hacer mi formación de psicoanalista lacaniano y hay como una especie de paz de remarso que dura 25 años hasta la explosión de de estos atentados en un lugar al que yo iba a menudo el Bataclan una sala de conciertos en el que justamente tomaba cuerpo algo que era totalmente del lado de la vida entonces bueno hay un antes y un después y un deseo de escribir a partir de lo que esos atentados vienen a agujerear a perforar a nivel justamente del saber ahora que se agujera a nivel del saber es una interrogación es una pregunta es una pregunta de verdad que yo formularía de la siguiente manera y es el surgimiento de un nuevo rostro de la pulsión de destrucción hay algo nuevo y lo veo en el en el rostro eufórico de de los jóvenes de este de este comando que que atacan el 13 de noviembre la ciudad de París recién regresados de Siria o de Yemen pero que han sido criados en en Bélgica y en Francia educados en una Europa laica y que ahora mataban sin piedad alguna a la juventud parisina sin pestañear y sobre todo en nombre de un dios implacable un dios habitado por una voluntad radical y que en la mayoría de los casos esos jóvenes habían descubierto ese dios bajo la fórmula de una revelación singular y relativamente reciente es decir que no era el resultado de un largo adoctrinamiento religioso sino el resultado de un encuentro un encuentro a menudo contingente con un elemento de discurso un significante un una palabra o una imagen capaz de producir una metamorfosis subjetiva vertiginosa y no dialectizable es decir que una extraña y contundente certeza se fabricaba repentinamente en medio de un mundo particularmente líquido e inestable en el que reina el relativismo y en el que ya no brillan en el horizonte las insignias del ideal me parece que hay un punto hay un punto común a los tres libros que yo expresaría de la siguiente manera y es que la iniciativa de escribir sobre estos temas de actualidad el malestar hoy en el siglo 21 está íntimamente ligada con un querer elucidar los resortes psicoanalíticos capaces de arrojar un poco de luz sobre el hecho de que el cambio el paso de una civilización estructurada por un régimen tradicional sostenido por los ideales paternos hacia un nuevo régimen de civilización menos sólido más flexible y más plural que intenta además hacerle un lugar a lo que se sitúa fuera de la norma que intenta abrirle un espacio vivible a la multiplicación de formas de goce y de estilos de vida que caracteriza nuestro siglo actual y bien todo eso no ha pacificado la exigencia de sacrificio humano de los seres hablantes lo dice claramente al principio de su libro Adriana Campos no ha pacificado las manifestaciones más violentas de la pulsión de destrucción tanto a nivel de la psicología individual como colectiva es decir podría haber la esperanza un poco ingenua a finales del siglo XX de que todos los logros digamos de civilización de poder flexibilizar ciertas cosas de tener un mundo en el que las categorías son menos sólidas que hay una cierta apertura de lo binario hacia lo plural hacia lo múltiple se hubiera podido esperar que todo eso fabricara digamos un mundo un poco más tolerante más pacífico de menos segregación en el que las diferencias de cada cual logran encontrar un lugar en el que pueden ser vividas y finalmente es lo que hacemos en la orientación de la keniana desde hace un tiempo guiados en gran parte por Jacqueline Miller intentamos ver por qué ese movimiento en lugar de apaciguar produce nuevas manifestaciones de de la pulsión de muerte de la de la violencia entonces hay que intentar extraer cuáles son los resortes lógicos que pueden explicar eso me parece que Miller lo ha lo ha dicho varias veces en los últimos años pienso por ejemplo en ese momento en la conversación del campo fulgiano en España en la que lo presenta en términos de un mundo en el que se cree salir del régimen del padre un mundo en el que se quiere vivir digamos sin el padre y ese mundo sin el padre no produce un mundo más tranquilo un mundo más pacífico produce un mundo en el que se desencadenan ciertas cosas justamente por querer despojarse radicalmente de los semblantes que pueden funcionar para los sujetos hablantes me parece que es un punto importante bueno ¿puedo agregar algo más antes de claro por supuesto entonces bueno respecto a mi libro el contenido de mi libro pienso que a diferencia del recorrido que yo he hecho Adriana Campos por ejemplo se ha tomado el tiempo y es un gusto poder seguirla leyendo capítulo tras capítulo ella tomaba el tiempo de desplegar la cuestión del imperativo superioico de goce que empuja a estas nuevas formas sacrificiales de la actualidad ofrecidas a nuevas encarnaciones de un otro oscuro otro con mayúscula y que en nuestros días nuestra época quizás podríamos resumir como diversas promesas de restauración de un orden desaparecido hay todo tipo de propuestas de restauración de ese orden que ya no que ya no funciona que ya no opera y cuya efectuación la efectuación digamos de las nuevas utopías de las nuevas promesas comportan una apertura de lo que Lacan llama en el seminario 7 la ética del psicoanálisis abrir las válvulas de la pulsión lo dice cuando habla de Kant y de Sade abrir las válvulas de la pulsión de muerte y de destrucción de una manera particularmente feroz pienso por ejemplo que mientras yo hago énfasis en la estructura de los discursos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI que fabrican segregación violencia y pasajes al acto en nombre de una causa de odio Adriana Campos se ocupa detenidamente en desnudar la lógica de los imperativos del superyo en la raíz misma de la palabra en la raíz misma de la ley y de las exigencias que imprime en el parletre el impacto de la lengua sobre su real de viviente bien respecto a la manera como yo construí el libro me me pareció importante proponerle al lector la posibilidad de orientarse en los primeros capítulos distinguiendo diferentes conceptos en psicoanálisis que a veces mezclamos o confundimos o que creemos que son sinónimos o que son muy cercanos cuando en realidad comportan una especificidad conceptual y por supuesto una especificidad de consecuencias clínicas en la manera de abordarlos me refiero al hecho de que en los primeros capítulos hablo por ejemplo de la diferencia entre términos como agresividad envidia celos odio distinguir la pulsión de muerte de la pulsión de destrucción que no son sinónimos tampoco dado que la pulsión de destrucción comporta la efectuación la realización real de la de la de la violencia bueno no sé si lo digo ahora lo digo después tú dirás Félix ahí creo que quisiera decir más adelante la manera como justamente respecto a Bing Bender he seguido trabajando he seguido trabajando los temas del libro y me han aparecido cosas nuevas hilos o pistas nuevas de trabajo que pueden ser interesantes de discutir esta mañana con ustedes quizá podemos luego puedes plantear estos aportes a partir de quizá de lo adquirido en la escritura del libro lo que eso permite también avanzar para mí por lo menos la lectura de los tres libros se ha acompañado de la lectura de otros libros es por tenía había yo tengo algunos libros como como son gran reserva y los tengo guardados en y no los no los leo y entonces pero tenía el de el mundo de ayer de Stefan Schweick desde lo compré cuando se editó en castellano y es una referencia que que yo creo que los que los tres habéis mencionado por ejemplo que he leído y luego también se ha acompañado un poco de algunas lecturas que son la historia es una pesadilla también y lo mencionaba hay algunos como bueno Stefan Schweick que Camilo que citáis a Josef Chapsky que yo no conocía en el libro de Tierra Inhumana que cita Vilma y la historia de Víctor Ullmann en el gueto de Tedesienstadt yo les recomiendo a ustedes que también que bajen en el círculo de Bellas Artes hay una traducción hermosa de cómo este músico compuso bueno Vilma lo cuenta en su libro pero Goethe en el gueto y de cómo se puede componer música en el gueto ¿no? es su ópera El emperador de la Atlántida Víctor Kempler bueno las referencias del libro de Camilo sobre François Bisot de Ritipan ¿no? sobre bueno las guerras de Yugoslavia Camboya y el genocidio de los genocidios más que de Camboya y Ruanda ¿no? bueno y también sobre los hablando de Le Revenon sería los resucitados ¿no? sería quizá la traducción la referencia de David Thompson que traes y las referencias de me ha parecido no he podido leerlo pero bueno he ido leyendo a Chomsky y también a François Bisot que me ha recordado a a a a a bueno esta historia de 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 las las conversaciones con el torturador en el campo de concentración en Camboya bueno una pesadilla realmente todo también la historia de 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 josep chapsky no lo que los rusos hicieron con el ejército derrotado en en polaco no la historia de Katlin sino con los asesinatos de los oficiales bien y y por ejemplo también esta referencia que yo no conocía que está traducida en castellano de Oliver Roy la santa ignorancia o la jifat y la muerte que bueno otras que cita de Eva y Luz George lo agamben y también hablaba antes con bueno me ha interesado mucho las referencias que conocemos de Jacqueline Millet por ejemplo en dirección a la adolescencia los textos de Loran sobre la cuestión de la religión pero me ha me ha interesado mucho como le comentaba Adriana hay una que se puede descargar está en francés pero es en la página de Uforca de Dominique Paul Rousseau sobre esta afirmación de bueno sobre esta Lacan podemos discutir como Lacan toma goza de esta frase del Eclesiastes que es goza de la mujer con la que tú amas que me parece recorre por ejemplo el libro de Adriana como un hilo también rojo como decía Vilma sobre esta sobre las paradojas del superyo estas paradojas que Adriana toma de afirmación freudiana en el yo y el ello sé como tu padre no seas como tu padre y que aparece también en toda la dimensión de este esto que no es lo mismo el imperativo de goce que el goce pero también como el imperativo también tiene esta dimensión de paradoja de imposible de una orden que se convierte en un imposible de gozar bueno y me parece que recorre esto pero que con lleva también a algo que plantea también Camilo que es esta cuestión sobre el triunfo de la religión y esta investigación sobre sobre dioses inconscientes que aparece en la última parte del libro de Adriana Campos sobre esta interrogación sobre las tres grandes religiones monoteístas que también Camilo toma a partir yo creo de la afirmación de Miller de la lectura que hace en su texto en dirección a la adolescencia que en castellano está en la revista de la escuela en el psicoanálisis sobre la diferencia de un dios que 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 es una cierta sublimación de la dimensión paterna y que no es ese el caso del islam es una es la dimensión del uno que no es tocado por tanto por esta cuestión que planteaba Camilo de la contemporaneidad fluida abierta abierta a la diversidad sino que propone otra cosa frente a algo que a este a este caída del otro que es nota de las referencias que también trae es el otro que no existe bueno lo he mencionado todo un poco rápidamente pero pero no sé quizá a partir de estas referencias bueno realmente por ejemplo para mí la lectura también del apartado que Camilo hace sobre lo que ocurre en Ruanda una velocidad espeluznante era realmente espeluznante leerlo pero también da una dimensión de lo que para nosotros es Dasdín creo es difícil explicar esto que esta paradoja que lo que decías Camilo es difícil explicar qué ocurre hoy en día cuando aparentemente la civilización se vuelve absolutamente permisiva tolerante y sin embargo lo que fomenta creo que es el psicoaná lo que fomenta es estas dimensiones de martirologios y sacrificiales que solamente el psicoanálisis a partir de la noción de pulsión de muerte puede explicar y quizá de su parión entonces yo os quería un poco estas referencias o también porque hablábamos antes con Adriana de claro es muy esclarecedor cuando ella habla del masoquismo de Dios y del sadismo del lado de bueno ahora no me va a venir pero es el masoquismo de Dios y el sadismo más bien del lado de Dios en fin para ver si podemos un poco estos hilos que conducen también vuestros textos a partir de las referencias podemos hablar un poco de Dios y en Vilma por ejemplo el otro día hablábamos de la lectura del texto de Adriana es muy esclarecedor para pensar también la cuestión del autismo que es uno de los apartados y también las psicosis ordinarias que aparecen en los textos de Adriana y de Vilma como dos apartados que tienen la dimensión clínica más concreta o no tanto de la de la civilización pero bueno proponía esto un poco para desplegar también lo que son los hilos de vuestros trabajos a ver qué a ver qué a mí lo sé sí no quería reaccionar inmediatamente a lo que acabas de decir a los que dices una fórmula a propósito justamente de las paradojas del super yo las especies de contradicciones esta especie de pinza que atrapa al ser hablante entre exigencia de plegarse de obedecer y de sacrificar o de satisfacer decir que sí decir que no Adriana desplega su texto de una manera bastante bastante detallada y muy clara sé y no sé hay algo para decirlo ya de entrada y es el el valor que tiene los psicoanalistas de orientación lacaniana estemos advertidos sobre eso que estemos advertidos sobre las paradojas del super yo cuando eso se sabe cuando eso se asume cuando eso se incorpora digamos permite abordar los fenómenos de la civilización y la clínica también con los pacientes de una manera que es propia al psicoanálisis lacaniana o sea eso tenemos ahí no porque podría ser solamente digamos un útil de desesperanza podría ser un útil de no hay nada que esperar no hay nada que hacer pero nosotros tenemos una posición realista con eso y sabemos que la mayoría de los elementos que abordamos en los tres libros de sociedad de actualidad de civilización religión política ideología están atravesados por ese fenómeno de estructura las paradojas del super yo los paradigmas del goce y digamos ese saber es un saber que es fundamental es un saber muy importante justamente para lo planteas en algún en algún lado del libro en la parte final cuando planteas que no es una cuestión de gremial que no es una esta elucidación de la época de la civilización no es solamente una cuestión que tiene que ver con la defensa de la posibilidad del psicoanálisis sino que también es la posibilidad de mantener una alteridad o sea de defender una dimensión de alteridad que pueda esclarecer un y favorecer una deriva menor hacia esta dimensión sacrificial a mí a mí me gustaría quizás para para volver un poco a la cuestión que que esa cita que usted ha elegido ha elegido y digamos dado una forma en definitiva para nuestra conversación a mí me puso al trabajo porque justamente yo tengo un capítulo en el que trato la pulsión y el super yo y es efectivamente un campo de paradojas un campo de paradojas en la medida en que esta orden de gozar es un llamado a un goce imposible lo que hace toda la dificultad porque siempre de atraparlo porque es como que uno está ahí entre el riesgo de pasar a digamos de dejar de lado la dimensión mortífera o destructiva del super yo y del otro lado asimilar el super yo al goce mismo y en ese punto me gustaría compartirles el trabajo en el que me puso un poco teórico si quieren pero bueno articulando en todo caso este punto que a mí me había suscitado como problema entonces la frase que usted había propuesto el super yo es la manifestación clínica de la pulsión de muerte que es hace referencia a efectivamente efectivamente el artículo clínica del super yo de de Jackala Miller que se encuentra en recorrido de Lacan lo tengo aquí que es un artículo realmente muy esclarecedor después de todo el recorrido que me llevó muchos años vuelvo a ese artículo y digo que estaba ahí un montón de cosas que me llevó mucho tiempo asimilar y entonces la frase de de Jackala Miller es digamos se engancha con una frase anterior en la que dice el super yo sería según Glover es un poco de una idea el concepto más clínico de Freud y esto esta cita de 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 Miller por esta razón le agregamos al término de super yo el término de clínica podría también decirse clínica de la pulsión de muerte aunque está más aunque esta es más manifiesta bajo su su aspecto de super yo y encontré también en biología lacaniana una referencia en el sentido de de esta articulación entre super yo y pulsión de muerte y creo que esto es un una traducción mía porque no tengo no tenía el libro digamos completo en español de biología lacaniana aunque la fórmula no aparezca así en Freud la pulsión de muerte tal y como emerge en su texto es la pulsión del super yo a mí me parece que el trabajo que hace Camilo en el capítulo que dedica al tema del del super yo en Freud no de la pulsión de muerte en Freud muestra bien la dificultad de la noción de pulsión de muerte en Freud que me parece que es un punto muy importante para para digamos orientarnos en lo que Lacan va a decir de entrada porque Lacan comienza su seminario uno en realidad comienza a pensar el super yo a partir de justamente dejar de lado un cierto número de cosas pero sobre todo esta noción no sé si de pulsión de muerte pero si de la manera en que Freud y algunos de sus seguidores entre ellos creo que la que más cabe destacar es Melanie Klein pero no solo la única Ernest Jung también que Miller menciona en su artículo hay algo que no satisface a Lacan de la manera en la que ellos piensan el super yo que es muy próximo de esta dimensión destructiva sobre todo en Melanie Klein entonces Lacan parte diciendo les leo rápidamente generalmente el super yo es pensado siempre en el registro de una tensión y poco falta para que esta tensión sea remitida a referencias puramente instintivas como por ejemplo el masoquismo primordial califica el masoquismo primordial de Freud como instintivo creo que no se equivoca totalmente en la manera en la que en la que digamos la pulsión en Freud no está totalmente por momentos tan desenganchada del instinto o de una dimensión de tensión esta concepción no es extraña a Freud Freud llega aún más lejos en el artículo de Asich el yo y el ello sostiene que cuando cuanto más suprimido suprime el sujeto sus instintos es decir si se quiere cuanto más moral es su conducta más el superyo exagera su presión y más severo exigente e impero eso deviene bueno él critica esta posición dice esto es exagerar demasiado las cosas de una cierta manera y él parte de otro punto para para comprender el superyo que me parece que más allá de que digamos va a tender después a encontrar la manera en que el superyo se engancha a la dimensión pulsional pero es un punto de partida de decir no se trata de eso no se trata de esa tensión sino que él dice también en el seminario 1 el superyo se sitúa esencialmente en el plano simbólico de la palabra a diferencia del ideal del yo el superyo es un imperativo como lo indica en el sentido común el uso que se hace que de él se hace el superyo es coherente con el registro y la noción de la ley es decir con un conjunto con el conjunto del sistema del lenguaje en tanto define la situación del hombre como tal es decir en tanto que éste no es solo individuo biológico por otra parte es preciso acentuar también en sentido contrario su carácter insensato ciego de puro imperativo de simple tiranía el superyo tiene relación con la ley pero es a la vez una ley insensata que llega a ser desconocimiento de la ley no es debido acaso a que a que la moral del neurótico es una moral insensata destructiva puramente opresora casi siempre antilegal que fue necesario elaborar la función del superyo en el análisis el superyo es simultáneamente la ley y su destrucción en esto es la palabra misma el mandamiento de la ley puesto que solo queda su raíz la totalidad de la ley se reduce a algo que ni siquiera puede expresarse como el tú debes es una palabra privada de todo sentido es decir que el superyo y en eso yo creo que es donde me terminó llevando que la pulsión de muerte es propiamente en el registro del lenguaje y eso lo dice lo dice Miguel lo dice Camilo también en en una parte en otro de sus capítulos es decir que hay que la manera en la que Lacan piensa el superyo pero también en la manera en la que Lacan piensa en la pulsión son diferentes son un poco desplazados respecto de Freud porque la pulsión a ver porque el superyo es el fruto del hecho de que uno se se engancha al lenguaje se engancha a la ley del lenguaje y en eso hay algo insensato en sí mismo la ley en sí misma tiene una una cuestión insensata que no no viene de 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 estas contrariedades que pueden habitar un poco como la describe Freud que uno estaría habitado por la vida por la muerte y que en definitiva eso sería casi común a todo a todo a todo ser viviente y casi no viviente también digamos hay algo más allá del principio de placer que tiene de eso Lacan sitúa el superyoc claramente del lado de de lo que en lo simbólico mismo en el hecho mismo de 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 ser tomado de 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 plegarse a la ley humana propiamente humana nos nos hace que uno bueno que que hay algo que que digamos que que es un poco loco un poco loco en la ley por así decir eso lo de de muy bien lo hablaremos ahora más tarde pero cuando hables de los monoteísmos por ejemplo excelente la parte sobre el judaísmo hay hay en esta afirmación que en una pequeña correspondencia que hemos tenido por correo la misma Adriana situaba también en el texto de Vilma Cocó en en la página 142 cuando Vilma trae de nuevo los diez mandamientos con las leyes de la palabra que son prohibiciones transgredidas constantemente es también el seminario 7 de la canon habla de la ley su transgresión es este pero a mí la lectura del libro de tu libro Adriana la idea me ha producido una una nueva perspectiva de la lectura del yo y el ello de lo inasimilable del ello en el yo que tiene que ver con esta afirmación con que hay algo de 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 la articulación de la de la palabra y la ley con el deseo también pero también de eso inasimilable que el yo no puede envolver en sus capas de cebolla y que y que las elaboraciones que aparecen también de a partir de toda la dimensión de las referencias bíblicas que son muy importantes en la carta a mí me hacían pensar en también en la cuestión de la langue o sea esta dimensión del superior es una es un salto al vacío esto que estoy proponiendo me parece pero esta idea bueno lo que dices es porque el seminario uno la referencia es el caso roberto cuando habla del super yo y también habla de el lobo como el troño que está traducido en castellano como el carozo que es el hueso de la articulación de la palabra carozo carozo yo creo que es una traducción bueno no sé es una traducción es argentina la verdad es argentina es pero yo creo que en España diríamos el hueso de la fruta es el el carozo es el no me parece que es eso pero bueno ahí sitúa el super yo pero también es el un ese uno que articula un sujeto con la con la con sí con la palabra digo quería y bueno hilar esto con la cuestión también de bueno dos cosas se me ocurrían una cuestión con este caso roberto que nos hace pensar en la cuestión del autismo y también con una afirmación de una referencia que también algunos habéis tomado de esta intervención de Jacqueline Miller en Barcelona que se fue publicada como la Kant él dice en un momento dado que el fantasma es el imperativo categórico unipersonal yo porque eso se ve en los casos también de psicosis ordinaria que como como la posición del analista contradiciendo esto se ven los casos de que habéis planteado Adriana y Visma bueno pero bueno lo quería unir con la cuestión de la religión y también con la cuestión del autismo es un poco y también a mí para mí era muy esclarecedor es una vía también que se abre de investigación sobre esta cuestión del super yo y cómo esta dimensión de goza puede llevarme parecía a la cuestión de la grande si no sé quizá Vilma quiere ser o no sé es una enormidad de temas que se van el tema es enorme sí realmente pero efectivamente el en una de las de las líneas de investigación que en las que estoy trabajando respecto al autismo había había tomado esta idea de de Jack Alain Miller y leído con Freud efectivamente con el yo y el ello y demás Miller habla de fortusión en el autismo de fortusión del S1 pero también ha hablado anteriormente de fortusión del yo y es una referencia que no he podido localizar que si alguien me ayuda me hará un enorme favor porque lo he leído en un texto citado pero no he encontrado no menciona dónde está pero si leemos que creo que esto se trata también de la reactualización de la lectura del yo y el ello es decir de la metapsicología freudiana con Lacan Miller etc es decir efectivamente la ley la paradoja de la ley es que introduce lo simbólico y lo real sin ley las dos cosas la paradoja es esa que van juntos y entonces en el autismo la 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 es es muy muy ilustrativo lo que pasa en la lectura de Lacan del caso del caso del logo es decir que él cuando habla del nódulo de la palabra etc porque él manifiesta como el temor al logo es decir una reacción que podíamos pensar de defensa o de nombre de una figura de goce pero por el otro lado él mismo la encarna él es el lobo para todos los otros niños pero no es una identificación yoica entonces es una por eso Lacan dice es el el nódulo es como que se prende a ese ese uno es un significante amo pero que como tal no no se vincula a otros pero es el nódulo a partir de lo cual puede surgir eventualmente otra puede surgir la dimensión de la palabra y y es una perspectiva super novedosa respecto al autismo pensar que la la mayor defensa del autismo es frente a la ley del lenguaje es decir no hay el recurso al deseo del otro para eh vincularse a una figura de goce una figura super yoica el el autista está frente a la ley del lenguaje y a lo real sin ley y no tiene recursos en ese sentido por eso no hay formación del yo porque una de las funciones del yo que Freud destaca es la capacidad de anticipación entonces por eso mismo dentro de lo que es el el la agenda de los autistas ellos mismos en lo que se llama le he llamado la tecnotribu autista ellos mismos se van informando de cómo hacer para fabricar elementos que le permitan una cierta anticipación o sea a la sorpresa a lo que no se entiende a los estímulos diferentes tienen muchísimos nombres pero es este este enfrentamiento a lo real puro de la ley del lenguaje entonces a eso no y qué recursos pueden ir surgiendo que permitan una cierta anticipación como defensa y en ese sentido la novedad respecto a a la época actual es también que ellos pueden hacer uso de los dispositivos tecnológicos como un modo de anticipar y de poner una distancia con respecto a los demás o sea les puede resultar intolerable escuchar o la mirada del otro etcétera pero con la pantalla la cosa va bien es decir forma parte de lo que Eric Lodal llama el borde para muchos no para todos la pantalla como borde y esto nos 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 se relaciona directamente con lo que Lacan llama en los años 60 la posibilidad de actualización del imperativo kantiano el imperativo superyoico en la época actual dice empleando el lenguaje de la electrónica y la automatización la máxima kantiana se transformaría en actúa de tal suerte que tu acción siempre pueda ser programada entonces estamos por un lado tenemos la posibilidad tecnológica de una cierta defensa ante lo real de la ley del lenguaje por parte del autista es decir que es más fácil para un autista ser tecnopersona que ser persona en el sentido de estar en relación con los otros en presencia nosotros ahora en este momento somos tecnopersonas según Javier Echeverría no somos personas estamos pasando a través de la decodificación del software etcétera y entonces eso nos envía una la decodificación porque tenemos la pantalla para poder con el programa adecuado para poder recibir lo que el otro dice etcétera y verlo entonces tenemos esta paradoja del momento de la civilización en relación a la clínica del autismo que por un lado las pantallas pueden ayudarle a formar un borde es decir de defensa ante lo intolerable de la ley del lenguaje pero por otra parte las pantallas mismas incorporan la ley kantiana según la formulación de la can que es actúa de tal de tal modo que tu acción pueda ser programada y es tan importante esto que hay autistas que conectan no solamente en la relación con el saber también la relación con las personas conectan con el chat el chat el GP el GPTO como le llama Javier Echeverría el GPTI con la inteligencia artificial para consultarles oye una amiga me ha dicho tal ¿qué debo hacer? entonces lo lanzo como lo que me parece a mí uno de los de los elementos más interesantes y más paradójicos por cierto de el superyo actual y la respuesta de aquellos que dicen no a la ley del lenguaje claro esto me remite a algunos textos que en el castellano fueron de Yacalem Miller que fueron publicados en Carretel que es sobre la cuestión del saber en el niño donde dice que el saber ya está en Google por ejemplo dice Miller la otra vía es el triunfo de la religión también esta cuestión de programar pero por ejemplo es una cosa que me ha interesado mucho del libro de Camilo que es la espera es decir que los momentos lógicos de la no sé si es correcto hablar de la radicalización de los jóvenes islamistas él describe dos momentos lógicos primero hay un encuentro en general el encuentro se produce con la pantalla o durante el visionado de un vídeo o la escucha de no sé qué porque la pantalla en este momento nuestra vida está completamente atravesada por esto es decir entonces por eso digo mucha gente no le gusta mucho recordarlo o sea hay como una resistencia a pensar que en este momento somos tecnopersonas y que estamos contribuyendo a la gran colección de la granja del Big Data que no sabemos en qué va a acabar lo que estamos haciendo ahora el otro día estando en París una colega conecta el chat el GPT el GPT y le dice a ver con tal y tal y tal palabra Caroline Leroux que está completamente en estos temas y entonces le da una serie de palabras un poema en el estilo Baudelaire y el chat le responde y muchas cosas se parecen a Baudelaire es decir lo de la inteligencia artificial no es ninguna tontería porque estamos constantemente contribuyendo lo que Javier llama consumidores productivos estamos constantemente contribuyendo a todo esto entonces yo me preguntaba no lo he hecho porque no tengo el GPT pero qué pasaría si le damos la instrucción de escribir un texto como Lacan o como Freud seguramente nos llevaríamos a empresas porque el chat está aprendiendo constantemente y reinterpretando constantemente la inteligencia artificial y por ahora hay defensas los italianos se han movido para demostrar que pruebas clínicas conclusivas estaban basadas en datos erróneos el problema actual es qué va a ser verdad cómo vamos a distinguir un autor de otro si es verdad o no que es estamos en el universo de las fake news que es lo que se ha manifestado en el en el caso de de la guerra de la guerra todos se acusan de falsedad de producir noticias falsas y todo esto está completamente atravesado por la el super yo actual bajo la fórmula la cañana de actúa de tal suerte que tu acción pueda ser siempre programada entonces qué vamos a hacer frente a eso esta es mi mi pregunta porque es una una realidad completamente nueva a la que tendremos que estar lo suficientemente advertidos para responder no sé si me equivoqué Vilma pero quizás ya GPT no pueda improvisar esta conversación entre los tres libros por ahora por ahora seguro por por supuestísimo pero es decir el 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 es un gran negocio también lo que me parece es un negocio perdón lo que me parece interesante lo que subrayas es este uso también del lado del autista para anticipatorio pero también es verdad lo que subrayabas del libro de Camilo donde esto este que tomando creo recordar de Oliver hay una desculturización en las personas que tienen este momento de despertar están como lo subrayabas antes también Camilo absolutamente alejados de una tradición cultural una formación intensiva religiosa sino que es un momento de encuentro alejado también de su entorno cultural que es a través de las redes y de las pantallas que produce por una imagen o por algunas palabras como has dicho un momento de 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 revelación de radicalización sí de revelación ah de revelación y que tiene que ver y que sí que tiene que ver con 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 tú lo tomas estas nuevas utopías tanto del lado de 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 la de la radicalización yihadista como también de la emergencia de estas formaciones de nueva derecha del éxito de estas formaciones de este intento de restituir el uno en Europa pero que se produce en general a partir de esto que es un rayabilma este esta cuestión que tiene que ver con las pantallas me parece un punto exactamente hay un primer momento de encuentro de revelación con algo que sí a través de las web de las redes etcétera y un segundo momento de eh alianza podemos decir de 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 no sé si llamarle lazo porque bueno no sé si es exactamente un modo de lazo social pero bueno en fin que realmente constituye un grupo que se llaman los hermanos ¿no? que es la identificación horizontal de la que habla Miller en ese texto que ha citado es decir que son dos momentos lógicos que están vinculados a a y que y que que lo lo interesante es cómo se se puede pescar en los mismos testimonios que ha trabajado Camilo esos esos tiempos se pueden distinguir en los en los testimonios mismos que están analizados en el en el libro Camilo ha ido a buscar un libro estamos en la de la biblioteca bueno pues aprovecho para comentarlo estoy estoy trabajando en este momento para para el hebdo blog de la escuela de la causa fluidiana o la publicación en América estoy trabajando el libro que se dio el año pasado de Emmanuel Carrera el escritor francés que conocen el avario todo eso B13 entonces viernes 13 él asistió al proceso finales del del año 2021 y el año el año 2022 de las personas que fueron cómplices con los atentados porque había solamente un sobreviviente cierto de este comando el 13 de noviembre y es es interesante porque es un libro del año pasado y yo también había leído el periódico El Mundo Le Monde había publicado los testimonios extractos de los fragmentos de los testimonios durante la audiencia y se verifica lo que yo había leído para escribir el libro en aquel entonces en el 2016 2017 aún existía digamos esta captura masiva de los chicos se iban masivamente a Siria y a Yemen y a Irak por la radicalización pero lo que se confirma leyendo estos testimonios que publica Manuel Carrer es que en la gran mayoría de los casos el el encuentro produce de entrada una especie de de certeza en la que el sujeto encuentra un es eso es eso es eso no es otra cosa y el es eso produce una certeza que que no se deshace que no que resiste a la razón a la dialéctica todos los invitan a los familiares a los padres a los hermanos a las novias al proceso a testimoniar y y todos cuentan como durante un cierto tiempo intentaron lograr deshacer hacer vacilar hacer tambalear la certeza que se fabricó en ese momento sin sin lograrlo es muy particular y esa esa certeza se mantiene en la mayoría de los casos siete años después es impresionante respecto a este punto me parece fundamental tener en cuenta de nuevo para para intentar llevar a cabo una lectura de la época eso que señalas de la certeza es decir no es el resultado de una interpretación no es el resultado del del saber de la lectura de los textos sea la Biblia el Torá el Corán que eran las modalidades anteriores del ser religioso eran atravesados en muchos sentidos por la lectura por el saber por la interpretación aquí no hay distancia no hay interpretación es esa certeza de que se ha encontrado se ha encontrado la solución es esa vía y no hay otra y me parece que nos puede ser muy útil en la en la clínica de si tenemos ocasión de tratar con estos sujetos que seguramente habrá en algún momento alguna alguna experiencia de este tipo y vincularlo a lo que Adriana advierte respecto citando a el texto de Lacan de Lennon du Père que estamos en la época de rechazo del amor al inconsciente que es algo nuevo es decir que anteriormente todas estas modalidades del ser religioso pasaban por el amor al inconsciente a un saber otro y Lacan dice estamos ante algo nuevo no 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 hay más dice bueno está bien ya sabemos que el saber inconsciente es un saber bastante engorroso pero es como si hubiera un en un sentido una lo que Félix llamaba citando a Camilo el proceso de aculturación es decir es una relación directa así parecería sin discurso parecería una certeza que no responde a ningún discurso a ninguna razón pero Camilo se ocupa de señalarnos no no hay discurso es un discurso retaseado son fórmulas son consignas como lo que pasa saber en general actualmente pero en este punto tener estar advertidos de que hay algo en la época que rechaza el psicoanálisis que rechaza nuestra nuestra vía de oferta de amor al inconsciente me parece que tener en cuenta como ustedes lo han tenido la dimensión actual de las religiones y la las modalidades del triunfo de la religión nos puede ser realmente fundamental a la hora de encarar ciertos casos ciertas prácticas y de lo que dice Vilma me parece esencial el punto de que es es un rechazo radical que no es una represión que no es del orden de no quiero saber de esto es es más radical es un casi una forclusión del acceso al inconsciente y solo para 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 digamos rebotar sobre lo que Camilo estaba diciendo el punto este quizá me parece interesante lo que ha logrado aislar de una palabra que se vuelve que es eso que es un indialectizable porque es muy cercano a la estructura de 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 este punto que muerde la can del super yo efectivamente una una algo de 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 simbólico que 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 no se a ver como que 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 no tiene causa en sí mismo que que es sí es 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 después puede haber un desarrollo etcétera pero en sí mismo no está enganchado a un otro significante hay algo de de la radicalidad de 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 la inscripción de lo simbólico que parece resonar con esto me sugiere porque de nuevo el caso Roberto porque en el caso Roberto si lo recordáis el el significante el logo va desapareciendo a medida que 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 la cura de 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 Roberto progresa y y y y queda quizá envuelto por los avances que va haciendo es un poco la la dirección de la cura contraria lo que sería lo que encontramos en los aes que lo que encuentran es 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 esta invención de de este este troño este carozo este hueso al final y sin embargo es muy interesante esto que 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 aparece y que está en 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 los libros está este momento de impas de la civilización que no es del rechazo del inconsciente no es de la época victoriana sino que es una época del impas porque es es la forclusión de de y cómo mantener esta dimensión de la alteridad de una manera de la alteridad del inconsciente de una manera que no sea estas utopías del humo que aparecen que encontramos también en las formaciones de ultraderecha por ejemplo también islamistas pero no que esa es la la tesis también de bueno esta idea de dios es inconsciente pero que dios retorna en este momento de de la forclus del rechazo del inconsciente eso me parece que también aparece en los libros y que es cómo augerear esta dimensión del uno utópico yo porque ayer se me ocurría también un poco para me acordaba claro esta dimensión del uno del dios bueno que aparece del dios en el islam cómo cómo va a consentir a a a a la separación de poderes por ejemplo cómo va a consentir a a que esto el poder no se encarne en este uno por ejemplo en fin y también este intento de recuperación de la ultraderecha de esto ¿no? que cómo agujerearlo y producir una cierta alteridad que permita la conversación realmente bueno puedo decir algo sobre sobre esos puntos que claro claro que acaban de evocar sí me parece que estamos de acuerdo en los tres autores Félix también en que entre más se desvanece el otro más se buscan formas de certeza nuevas ajá entre más palidece el gran otro entre más se desmorona estructuralmente la respuesta es buscar nuevos significantes nuevas figuras que permitan construir nuevas formas de certeza esas formas son a la vez delirantes porque puede haber el complotismo por ejemplo pero a veces esa nueva certeza que permite que se vote por un candidato totalmente insensato como el superyo que la insensateza no sea hoy en día la garantía de la derrota sino la garantía de ganar en las urnas lo que comprobamos todo el tiempo decimos no va a poder ganar pero claro que va a ganar no lo van a reelegir pero claro que lo van a reelegir bueno es como a veces eso independientemente del discurso que propone digamos de poder engancharse a una nueva figura de la certeza en un mundo en el que todo se mueve todo el tiempo en un mundo particularmente inestable también tiene que ver a veces por ejemplo con el hecho de que estas figuras representan una especie de voluntad pura no es necesariamente un discurso particularmente sólido consistente puede ser algo que encarna una especie de voluntad o de deseo puro religioso ideológico quizás menos la cuestión racial hoy en día pero lo que puede brillar en el momento en el que el sujeto es capturado por eso fue claramente el caso con el estado islámico con Daesh es la presentificación de una voluntad pura que nada detiene algo que no retrocede frente a nada en la captura del dios del estado islámico hay bastante de esta cuestión pero también puede ser una voz también puede ser una voz una voz de un padre feroz de un padre insensato que ladra que aúlla que puede decir algo por la mañana otra cosa el mediodía y lo contrario por la noche antes de acostarse sin que eso represente hoy en día el más mínimo problema porque todo eso está digamos encarnado por una figura que representa una especie de voz igual implacable que no retrocede frente a nada todo lo que está digamos hoy en día a nivel de esas figuras fuera de la castración no parecen particularmente afectadas por la castración ¿cierto? Putin Trump Bolsonaro no no hay algo ahí de digamos de esas encarnaciones en política que es totalmente fuera de la división y que hoy en día opera y permite digamos de producir una especie de adhesión colectiva que es una de las cosas que más nos preocupa ¿cierto? Sí Esta cuestión que evocas Camilo estaba resonando digamos una referencia evocada por Filipe Lacade en un libro que está publicado en español Los sufrimientos modernos del adolescente que es una referencia de Lacan del seminario 17 en la que Lacan habla de una una mujer que que tiraba pedazos de carne y que le decía que era una asesina esta mujer y que cortaba sus servidores cortaba sus servidores en pedazos y tiraba estos pedazos y le decía al perro de ir a buscarlo y y y y el punto es eh la 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 obediencia del perro ¿no? eh el el perro que va eh y la frase de Lacan es la palabra la palabra puede muy bien jugar el rol de la carroña hay 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 algo de 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 digamos de esto de eh de 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 eh la la violencia más grande viene de la sumisión eh de de plegarse a algo del de de la palabra del otro la violencia la barbaria no no tienen tanto un origen en una pulsión cruel como en la docilidad es el punto que 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 saca Filipe Lacade muy interesante y problemático y problemático sí porque tomando tomando la dimensión de de lo que fue el exterminio durante la segunda la llamada segunda guerra mundial eh bueno el retorno eh incómodo de de la guerra y el retorno incómodo de los de los abusos de poder eh hoy se materializa de otra manera evidentemente pero el que tiene el dinero y puede comprar las armas tiene en sus manos la docilidad de mucha gente claro hay eh a mí esta afirmación de Camilo me recordaba esta frase célebre de Lacan en el seminario once donde habla de eh de la dificultad de resistirse al sacrificio frente a los dioses oscuros porque el objeto de nuestro dice el sacrificio significa que en el objeto de nuestros deseos intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese otro que llamo aquí el dios oscuro y entonces esto me hacía eh pensar también en bueno en el trabajo también lo mencionaba sobre la voz y la vociferación que aparece también por ejemplo en el en el trabajo de Adriana este esfuerzo por encontrar hoy en día esta dimensión de certeza de encontrar el testimonio de la presencia del deseo del otro pero bajo esta forma de de deseo puro ¿no? que aparece siempre el libro de Adriana la parte en la que habla de los monoteísmos me parece realmente excelente apasionante y creo que está atravesada por esta cuestión que tú acabas de evocar Félix es decir como en cada religión se posiciona el creyente respecto a la adivinación de lo que Dios quiere desde qué lugar y cómo donde se localiza la voluntad divina que exige Dios de mí y las maniobras las estrategias de cada cual para responder a esa cuestión una en el judaísmo una en el cristianismo otra en en el islam eso es es muy interesante sí tú haces una referencia Camilo también al libro de Armand Salosik que es buenísimo que es el sacrificio al Dios oscuro es un esfuerzo por responder a la pregunta que también de que me quiere el otro ¿no? el que voy que viene sobre este punto no sé si queréis decir algo sobre esta cuestión de Dios es inconsciente insisto un poco porque quería decirte hace rato antes algo sobre estos capítulos de Adriana sobre los monoteísmos lo que me interesó me parece que lo puedo decir brevemente luego hablo algo sobre lo de los dioses oscuros sí a mí me parece que el libro de Adriana demuestra que lo insensato que produce los imperativos de goce del super yo son internos a nuestra relación al lenguaje que son un resultado de la descripción en el lenguaje y desde ese punto Vilma también lo dijo muy bien hace un rato dijo entramos en lo simbólico pero a la vez entramos en el real también se instaura al mismo tiempo en la misma operación lo real sin ley me parece que dijiste algo algo así bueno lo que es común a ambas propuestas la de Vilma y la de Adriana es que justamente en ese caso digamos hay algo del super yo que aparece como independiente de yo diría casi de las figuras en la historia del sujeto es decir lo insensato surge lo imposible de satisfacer surge por la descripción misma en el lenguaje es eso si podríamos buscar por supuesto si se tuvo un padre feroz o si se tuvo un abuelo despiadado o si la abuela tiene una palabra caprichosa y las huellas que eso dejó en el sujeto evidentemente que esas cosas cuentan pero independientemente de eso hay algo digamos de lo imposible que produce el super yo que podemos leer cuando seguimos el libro de Adriana como un resultado de la descripción misma del sujeto en la palabra yo por lo menos aprendí eso leyendo el libro de Adriana y sobre todo en los capítulos sobre los monoteísmos porque por ejemplo la cuestión de la oración la oración judía que yo no conocía que tiene un nombre preciso y que se llama el colnidre se dice así colnidre no sé si se pronuncia así colnidre el colnidre es Adriana habla de eso largamente en el capítulo es una oración en la que curiosamente se anulan todos los votos se anulan todos los compromisos que se han hecho previamente es decir ¿me escuchan? es decir que el creyente que ha hecho todo tipo que se compromete a no hacer esto a no hacer lo otro que va a tener cuidado con esto y con esto finalmente hay una oración que es ella misma un poco insensata ¿no? hay una oración en la que se anulan punto por punto los compromisos que se han hecho previamente es interesante eso en la en la parte del del cristianismo Adriana lo estudia más del lado de lo que es imposible de satisfacer lo que no puede ser satisfecho del mandamiento cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo me ha gustado muchísimo la manera como como Adriana despliega ese punto que es evocado por Lacan sobre todo en el seminario 7 cuando habla de Freud cuando habla de malestar en la cultura cuando habla de la atención que le puso justamente Freud a ese punto pero me parece que lo desarrolla de una manera muy rigurosa para entender que de eso es justamente imposible de satisfacer e incluso porque puede llevar justamente al odio del prójimo al odio del semejante muy lejos de la muerte prometido y en el islam es otro punto que es la tensión entre por un lado la unicidad de Dios que no es un padre la unicidad digamos compacta el uno y del otro lado la multiplicación de lecturas las ramas diferentes del islam que se van a creer en la lectura justamente de la palabra del profeta y que van a garantizar que ahí donde el uno debería ser más sólido que cualquier parte finalmente el malentendido interno garantiza que haya guerras no sé cómo se llaman no son fraticidas pero son las guerras internas a las ramas del islam entre los chiitas los sunitas y eso también es una tensión súper interesante entre la unicidad de un lado y lo múltiple del otro y como eso garantiza justamente que que haya algo ahí de la pulsión de muerte que se dispara sistemáticamente que se dispara particularmente hoy ese punto que subrayas Camilo me permito nomás decir que a mí ese trabajo digamos me enseñó algo de del uno en definitiva en el sentido de que no es la misma lógica de la excepción y el todo sino la del uno y lo múltiple porque el uno nunca nunca digamos lo múltiple nunca volverá a ser uno hay algo de imposible a encontrar una suerte de pacificación bueno somos todos hijos de Dios como dirían los otros monoteísmos porque no somos hijos de nadie hay algo ahí hay algo ahí de la lógica misma del uno y lo múltiple que se escucha bien hasta qué punto es irremediablemente sin retorno a la excepción y al todo en ese plano me parece que me parece muy bien lo que acabas de decir lo formulas muy bien la sí o sea más allá del islam o sea el islam en su versión digamos rigorista su versión salafista integrista la más la más radical restaurar el califado se dice en castellano califado califato califato sí el califato y volver a los tiempos del profeta es una ilustración extrema a un estado también muy puro de de las otras restauraciones que se proponen ¿no? y de regresar a algo que antes era mejor Adriana muestra muy bien la imposibilidad histórica la historia del islam de regresar a eso a los primeros tiempos del califato pero podríamos digamos aplicar todas las nostalgias del uno estructuralmente están atravesadas por esta por esta imposibilidad justamente sí bueno no somos muchos los que podemos decir eso los psicoanalistas lo podemos lo decimos tenemos esa particularidad de puntuar eso por ejemplo de descompletar justamente lo que quiere consistir a nivel del discurso en la civilización diciendo bueno quisieran volver ahí proponen eso antes estábamos mucho mejor cuando no estaban ellos cuando no estaban los otros cuando estábamos entre nosotros cuando estábamos sin uso sí porque esto atravesa la mayoría de las reivindicaciones nostálgicas que sean católicas islamistas que sean nacionalistas independientemente de las insignias que se reivindican hay algo ahí justamente del del querer volver a ser uno y la manera como el psicoanálisis se puntúa ese punto de imposibilidad lo hace lo subraya lo hace resaltar bien llevamos dos horas conversando quizá podemos abrir ahora un tiempo para las preguntas que quizá han podido surgir de esta sala virtual para tecnopersonas como dice Bill no sé si hay algunas preguntas que pueden que que han surgido si por supuesto sería buenísimo que hubiera preguntas claro que hay que hacer para preguntar la gente que quiere preguntar levantar levantar la mano o directamente quitar dejar de silenciar el micro e intervenir ha dicho una señal y estamos al menos hay una Marcela Bruschi quiere intervenir sí quitar por favor eso es hola bueno primero quería agradecer también decir que yo vivo en Tel Aviv en Israel y mi pregunta tiene que ver con el acontecimiento del 7 de octubre aquí donde entraron en 3000 personas de jamás el mismo tiempo y cometieron una masacre que fue filmada con cámaras pro por las mismas 3000 personas y subidas a las redes sociales e inmediatamente después borradas y me impactó mucho escuchar que a partir de del 2015 y lo que pasó en París fue el despertar de dos de los autores y de Vilma lo que contó del atentado en Madrid y si pueden decir algo de este 7 de octubre en relación a este pensamiento del 1 la verdad que lo agradecería mucho quien quiera contestar gracias gracias no sé si queréis comentar algo la dimensión traumática también la misma dimensión traumática que creo que cada uno de los autores ha planteado como origen de su libro porque Vilma en su relectura del libro también planteaba el 11 de Madrid hay un punto de elaboración sobre interminable en cierto modo sobre esta cuestión no 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 tenemos una bueno yo al menos vaya no creo que haya una respuesta un poco más bien es lo que planteaba Camilo es estas certezas también no es lo mismo tener una certeza que el pasaje al acto agresivo y toda esta dimensión y yo creo que nuestra reflexión al menos es mi opinión debe de alejarse de la dimensión del discurso común del discurso político tal como creo que debemos de introducir otros significantes nuevos que permitan entender un poco y creo que los libros que presentamos intentan precisamente aproximarnos a esto pero yo creo que es el origen traumático también de estos acontecimientos lo que ha producido estas reflexiones yo es un poco como entiendo un poco su pregunta y bueno yo no soy yo soy lector de estos autores pero bueno un poco esta idea yo diría yo diría de esa fecha fatídica solamente un punto diría es algo que también hablamos de eso en los libros por lo menos yo tengo presente en el libro de Adriana y el mío que es lo despiadado del acto el acto es la dimensión de la crueldad cuando la crueldad se ejecuta con el con el cuerpo del otro de una manera paroxística no es no es solamente atacarse un enemigo no es solamente matarlo no es solamente eliminarlo suprimirlo es además librarse a una crueldad sin límites con el cuerpo del otro por el lado de la violencia por el lado de la sexualidad filmada dado a ver propuesta como imagen bueno hay algo ahí que es algo que se desnuda algo que se desnuda en la ejecución en la efectuación justamente del odio del otro y que se ataca directamente al cuerpo del otro que lo sí es el plano digamos de lo despiadado del acto cuando cuando hablábamos de la posibilidad de hacer esta mesa redonda yo encontré una contingencia con Camilo y hablamos un poco de también y Camilo recuerdo me comentaste como tenías presente todo el rato en la escritura de tu libro el escrito de Lacan de Can con Sade sí porque estas palabras que dices nos hacen pensar como detrás de los imperativos políticos de quizá cualquier instancia también podemos encontrar este imperativo del lado de Sade que yo creo que es lo que ahora menciona Sade sí me parece que lo dices claramente Félix es decir que hay algo que como psicoanalistas leemos ahí que no es del orden de la política no no es del orden de un campo el otro campo que no es del orden de la militancia de los ideales por lo que se puede combatir la causa digamos lo que esto hace surgir otra zona sí la pregunta del 7 de octubre hace surgir otra otra zona bueno la zona de lo que de lo que pasó en efecto es es el más allá que para Lacan garantizan tanto el imperativo de Kant como el imperativo Sade llevan a ese punto es decir yo lo que quisiera quizás decir eh respecto de 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 la pregunta que 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 hizo Marcela es que eh y ahí hablo realmente por mí eh yo me acuerdo eh de esos atentados eh y eh varios meses estuve muy afectada eh después pude pensar pero hace falta tiempo quizás eh para hacer de eso una pregunta para poder decir bueno eh ¿cómo lo explico? ¿de dónde sale? ¿cuál es la lógica? ¿cuáles son los discursos que llevaron a esto? Pero hay un tiempo quizás incontornable de del masazo que uno se ha recibido ¿no? yo yo diría yo diría que por supuesto eh el 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 impacto que que produce algo de este orden responde exactamente a a la definición de Freud que la toma sintagma que toma Lacan para definir lo real es lo imposible de soportar verdaderamente en un estado puro sin palabras o sea lo simbólico desaparece y bueno y ahí este este impacto eh que cada cual efectivamente como la resolución del trauma si existe es netamente subjetiva y también por supuesto los traumas colectivos eh también forman parte de un trabajo de lo simbólico y de de cómo se asume y que que es lo que se lo que se puede obtener de todo eso en fin pero yo conozco a Marcela y Marcela es Freudiana y Freud en medio de la guerra en medio del surgimiento del nazismo se mantuvo inflexible en esa posición de pacifista él la respuesta a Einstein es esa para nosotros pacifistas la guerra es lo imposible de soportar así concluye entonces me parece que además como psicoanalista estar eh al al a la altura y resistir y poder ayudar a otros en la construcción de una respuesta a ese trauma forma parte de nuestra vinculación con la causa freudiana que que Lacan definía la invención de Freud como un hecho de caridad increíble lo dice así en el seminario 20 haber inventado un lugar donde todas esas cosas se pueden decir y no están por ahí afectando y volviendo indigna la vida de las personas entonces mantener los lugares de escucha los lugares de atención tanto a nivel individual como a nivel de de dispositivos colectivos es verdaderamente ser fiel a la causa freudiana que muchos ánimos Marcelo muchas gracias hay una pregunta no sé si habrá más preguntas pero me parece que por la dignidad de la cuestión y también por el tema que estamos tratando hemos dado muchas vueltas no sé si quizá queréis decir más cosas pero me parece que sería un buen momento para poder concluir